Miembros de la Policía Nacional detuvieron a tres jóvenes en medio de una persecución luego de que estos, de acuerdo a la información obtenidas, robaron una vivienda en el municipio de Villarriba. Según los datos de nuestro corresponsal en la zona, dos de los tres detenidos resultaron heridos mientras intentaban escapar. Los mismos fueron identificados como Frandi Martínez, Nelson Rosario y Félix Manuel Matos, residentes en el Almirante Santo Domingo Este. Los jóvenes habían penetrado a una residencia en la urbanización Abreu de Villarriba y salieron rumbo a la autopista del Nordeste en una llupeta Honda CRB 2018 color gris, siendo perseguidos por los agentes y civiles. En cámara, José Tifá para NTN, Joanny Cordero.